Avanza Informativo Itagüí Esta cuarentena nos ha retado a que volvamos a lo esencial, a que volvamos a nuestras familias, a que compartas tiempo con tu pareja, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos. Y lo más que me gusta hacer es compartir con mi familia. ¡Ya, gracias! Y queremos que te sumes al juego desde casa. Saca el parqués, enséñenle a tus hijos cómo se usa un yo-yo, la pirinola, el trompo. ¿Qué tal si sacamos una hoja de papel y jugamos stop, tricky, horcadito? Son juegos tan sencillos pero que sabemos que nos pueden divertir tanto. He estado en vacaciones por el libro y coloreado, he visto mucho de televisión, jugar, colorear. El juego no solo trae beneficios cognitivos, también es un mecanismo que nos permite construir vínculos para saber cómo se siente el otro. Me gusta hacer en familia, jugar con mis papás, colorear, educar con mis perritos, estudiar, cantar. Por eso, sácale provecho a esta cuarentena y compartamos tiempo en familia. Desde el despacho de la primera dama de Sierra Herrera San Martín y la Secretaría de la Familia, te invitamos a que participes de las diferentes actividades que hemos organizado. Itagüí es una ciudad de oportunidades para la familia. Tu familia es valiosa. Y recuerda, somos más fuertes en familia. Y si usted, su padre o su abuelo es pensionado o jubilado del municipio de Itagüí, lo estamos buscando. La Administración Municipal de Itagüí pretendía hacer un trabajo de localización de nuestros jubilados. Ello con el fin de planear estrategias y trabajar articuladamente con los bancos para generar medidas de protección, toda vez que en nuestro contexto de salubridad actual están identificados como población vulnerable. Es por ello que los invitamos a que actualicen sus datos en los números y correos que aparecen en pantalla y así finalmente poderles hacer llegar su pago de forma ordenada y también de una forma que les genere una protección a ustedes mismos. Y aunque hoy tenemos un sol radiante en Itagüí, atención a las recomendaciones de los expertos acerca de la temporada de lluvias que se avecina. Itagüí, a raíz de las orientaciones de las autoridades metropolitanas, se ha venido preparando de tiempo atrás para la ola invernal, que en estos momentos se está presentando en toda el área metropolitana. A raíz de eso, Itagüí ha empezado con unas acciones como es tala de árboles secos, muertos, descontaminación de quebradas y intervenciones a microcuencas de alta montaña como boscolver, disipadores y obras de infraestructura. La recomendación que se le da a la población en esta época lluviosa es estar muy atentas a los niveles de las quebradas si están habitando a orillas de ellas, estar muy atentos y dar aviso oportuno a las autoridades. Igualmente, en los barrios donde están conformados los CUIDA, alertarlos para que ellos, que a través que tienen contacto con el CIATA, estén muy vigilantes ante cualquier eminente amenaza que se pueda presentar en un aguacero ya sea torrencial o sea de cualquier magnitud. Y hoy, estrenando imagen, despedimos nuestro avance informativo Itagüí, el espacio en el que les contamos de lunes a viernes las noticias que suceden día a día en nuestra ciudad. Nos vemos mañana. Esto ha sido Avance Informativo Itagüí. Espere más noticias.